¡Muéltimo contra el sondánico! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Con todos los manos unidos, amigos! ¡Tobre sueldo, espiel, arde, 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 arde. ¡Diablito! ¡Diablitos arriba, se empieza a agarrar. ¡Ele va a algo bonito! ¡Habló cóctenco en Arroyo Padre 2! ¡Qué barbaro! ¡H till thejas banding! ¡H-h-h-h-h-h-h! Sebas yegod wheelas Vamos a ver, mi gente hermosa Todo está listo, todo está preparado, se brinca la jugada, se brinca la jugada. ¡Bien! ¡Soye más listo! ¡Ahí ha visto el hombre, el hombre de los brazos, lo busca! ¡En cualquier momento se brinca la jugada! ¡Atención, Vicente Hermosa! ¡Atención, Vicente! ¡Fuego a los hombres! ¡Se manejaron su pobre! ¡Fuego a los huesos! 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 ¡Señor� y señores! ¡Les dice a los huesos, Patelesse en manos! ¡Que va a haber un premio de dos mil pesos al mejor Saladonio! ¡Al segundo lugar mil pesos! y al tercer lugar una botella de tequila vení a levantar un aplauso allá viene, allá viene, allá viene allá viene, allá viene se viene la cubiana señoras y señores atención mi gente hermosa atención mi gente hermosa se viene la cubiana le está viviendo, le está viviendo lo pide, lo caza, lo busca vamos a ver si lo encuentran allá está agua allá viene, ahí viene, ahí viene mirada, la espinita y ahí la espinita allá viene, ahí viene, muchachos ya está listo, preparado se viene la cubiana hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar al terreno y por el rato loco se te halla con el amor lo precioso bonito y esa plumita se va a la vuelta a la vuelta, quítenselo que bárbaro buen reverdrato a la vuelta a la vuelta Gracias por ver el video